En primer lugar quiero agradecer la presencia de las autoridades locales y provinciales que hoy nos acompañan y a todos ustedes que forman una parte esencial de la empresa. Hoy es un día de festejo y felicidad. Cumplir 70 años refleja una historia hecha con visión, convicción, esfuerzo y compromiso. Valores que desde siempre nos supo inculcar nuestro fundador, mi padre Dante Viciñano. Historia que transformó la realidad de nuestra comunidad a través del trabajo y las permanentes ansias de superación. Historia que se proyectó por mérito propio a todo el mundo, siendo hoy nuestros productos una referencia indiscutida. Son muchas las emociones que tenemos hoy. Esta empresa forma gran parte de nuestras vidas y nos posibilitó también proyectar nuestros sueños. Quiero recordar siempre a las personas que han pasado y han dejado su huella y a los que hoy nos acompañan junto con sus familias. Hoy podemos ver un futuro veturoso y lleno de desafíos. Contamos con el equipo de personas necesarias para eso, con el valor de la experiencia y con toda la fuerza de las nuevas generaciones que nos acompañan y nos empujan por el camino de la innovación y la superación. Sencillamente, gracias a todos, felices 70 años y los invitamos a disfrutar de este día tan especial que hemos preparado para todos. Bienvenido, señor Gobernador, autoridades que los acompañan, directivos y personal de Virginiano Sociedad Anónima, medios de comunicación, para todos quienes están aquí presentes, buenos días. Hoy estamos en este lugar de festejo, como bien decía el locutor, para conmemorar el 70 aniversario de Virginiano Sociedad Anónima, una de las empresas más reconocidas que tenemos en nuestra ciudad. Hoy estando aquí en este lugar, recuerdo una charla que tuvo oportunamente mi padre cuando asumió como intendente de esta ciudad, en donde recibió a Dante y le planteó él mismo su intención de poder trasladar su fábrica a este lugar donde hoy estamos aquí presente, porque debido al gran crecimiento que estaba teniendo la fábrica, ya era muy molesto seguir funcionando en el lugar donde estaban. Todos sabemos que Virginiano funcionó durante mucho tiempo, prácticamente en el corazón de nuestra ciudad. Y hoy estar en este lugar, podemos decir que Virginiano marcó un hito, porque esta zona de nuestra ciudad, en el ingreso norte de la misma, está marcando un poco el crecimiento que ha tenido, no solamente Virginiano, sino nuestra ciudad, en manera paralela y conjunta. Más allá de hoy, Virginiano que tenemos acá, aquí a muy pocos metros, también se encuentra radicada y construyendo lo que será su futura industria, su futura planta de fabricación, la Eritier Argentina, también una empresa muy reconocida en nuestra ciudad, que junto con Virginiano, entre otras tantas, han hecho transpolar el nombre de San Carlos Centro, más allá de la frontera de nuestro país. Y eso la verdad que es muy importante. Y para también seguir sumando a esta zona, y darle la importancia que requería, a muy pocos metros de aquí, también se encuentran los terrenos del Área Oficial Industrial de Desarrollo de San Carlos Centro. Trabajo que fue arduo, que comenzó allá por el año 2016, con la compra de los mismos, y siguiendo los trámites necesarios, se logró el reconocimiento allá por finales del 2019, y de esa manera comenzar todos los trabajos y todas las acciones necesarias para empezar a mostrar una realidad que hoy ya la estamos palpando. Más allá del cercado perimetral, se está llevando adelante, con recursos propios, la obra de Red de Media Tensión, Puesto de Transformación Aéreos, y Alumbrado Público del Área Industrial. Pero para no extenderme mis palabras, quisiera aprovechar este momento, estos festejos, estos 70 años de viciniano, para reconocer en Dante a la persona que dio origen a esta fábrica. Como bien se decía, comenzó desde muy pequeño, en el jardín de su casa, instalando un pequeño taller con sus propios ahorros, con el incentivo y el apoyo de su padre, comenzando en primera instancia con la reparación de máquinas alimenticias que eran importadas de fábricas de aquí de la zona. Y luego ya incursionó en la fabricación misma, ese crecimiento necesitó ampliar terrenos, necesitó incorporar mano de obra. Y bueno, desde aquel momento hasta ahora, esta es la realidad. Viciniano hoy emplea a gran cantidad de personas que generan mano de obra importante de manera directa e indirecta. Así que creía, como intendente de esta ciudad, de poder reconocer a quien fue el precursor de esta empresa, a Dante. Y los reconocimientos importantes deben hacerse en vida. Aquí en mis manos tengo, y se lo voy a hacer entrega, del decreto número 015 barra 22, que he firmado, en el cual declaramos al señor Dante Leonardo Viciniano como ciudadano ilustre. El decreto que se entrega expresa, entre otras palabras, se trata de un claro ejemplo de dirigente empresario exitoso. Y por esto, Gracias.